Música de corriente, compañeros, para que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, 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 no Bienvenido, por mi cochea. ¡Pesa un reino! ¡Cómbrenos los dos especiales! ¡Vamos a continuar cantando! Para los amigos que siguen llegando, ¿qué tal cosa es esta? ¡Es esta vida aquí en el patio de las veas! ¡Vamos a continuar cantando a ver cómo dicen! ¡Cómbrenos los dos especiales! ¡Cómbrenos los dos especiales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!